Bueno, después del empate que nos dio la clasificación a la final, estamos con Sebastián Blanco. Sebastián, ¿qué me podés contar del partido? Contento, fue difícil, el rival también nos había convertido. Y la otra cancha se estaba jugando también el otro partido de la clasificación. Así que, contento por las emociones y por todo lo que sirvió para la final. Se llegó al gran objetivo, ahora a pelear por el campeonato. Sí, también clasificamos la Copa con lo importante que es. Sí, y ahora tenemos un partido realmente muy difícil el domingo. ¿Qué opinión te merece en la hinchada apoyándonos en todo momento? Como siempre, me sacamos el sombrero, muy contento por la gente que tenemos, así que devolverle esa confianza. Bueno, ¿qué opinión tenés del ano como rival ahora? Difícil, difícil, los conozco, tengo un par de amigos ahí. Que han hecho una buena campaña, un gran torneo, así que va a ser un partido realmente difícil. Muchísimas gracias, Seba, y nos vemos el domingo. Nos vemos, gracias. 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 Gracias.